¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cierto, todos buscamos si queremos dinero La estabilidad ahorita es lo primero A diario nos topamos con venecieros Que se acercan solo pa' sacar provecho Perros, les encanta pasear mitos desajenos No es mi culpa que no tengan vida ellos Yo solo estoy cumpliendo todos mis sueños Pero trato de ser chingón sin chingar Cierto que el mundo me cae encima a veces siento A cada loco le llega su momento Y a este loco ya le toca reventar Siento que llegó el tiempo de soltar el talento Porque en mi cerebro es muy mágico el sueño Pero pienso que es tiempo de despertar Lento, pero seguro va mi procedimiento Tal vez si no soy artista del momento Pero cualquier ratito voy a brillar Cierto, todos buscamos si queremos dinero La estabilidad ahorita es lo primero A diario nos topamos con venecieros Que se acercan solo pa' sacar provecho Perros, les encanta pasear mitos desajenos No es mi culpa que no tengan vida ellos Yo solo estoy cumpliendo todos mis sueños Pero trato de ser chingón sin chingar No es mi culpa que no tengan vida